La actividad de hoy es en el béisbol de las Grandes Ligas y un favorito en la NBA que es el juego de Atlanta y Hawks de Atlanta y Boston Celtics a más. Grandes Ligas, Baltimore a más, Cachorros, Ron Line, Texas a juego, Boston a más en la NBA, Atlanta a juego y Yankees a juego. Ahí está la sexteta. La cuarteta, Baltimore a más, Cachorros dando la carrera en media, Texas a juego. Y en la NBA, Boston a más. Nuestra tripleta, Cachorros, Ron Line, Texas a juego, Grandes Ligas, Boston a más en la NBA, El Palé, Yankees a juego, Atlanta a juego y el Super Directo, para que usted cobre mucho dinero, es el juego de Baltimore a más. Y Baltimore y los nacionales a más. Ahí están nuestros favoritos de las Grandes Ligas con un inmiscuido de la NBA con el juego de Atlanta y Boston Celtics a más. Así que nosotros les deseamos un feliz resto de esta tarde, del martes 18 de abril del 2023, sobre todo muy buena suerte y agradecerles su compañía. León y Castillo, Tomás Cabrera, los esperamos mañana, 4.30, CDN Deportes, Pío TV Digital en YouTube, piodeportes.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!